De corazón estaba pa' mi barrio, pa' la fuma de la esquina Dedicado a los que ya no están, esos amigos que no volverán Recuerdos de tantos momentos, por esas calles que crecer nos vieron Y abrieron paso a la vida guerrida, que se ofrecía con un puñado de puras mentiras Doblando dichas líneas de respeto, así empezamos poco a poco Cogíamos más vuelo, dinero, hay competencia, llegan los problemas Nos boletió, se calentó la vuelta, ojo, él se quemó por ser tan ambicioso, loco Siempre el faltón supe de muchos otros, envidias matan los que a la jugada Cada uno se abre el destino, llama a su cuento, entré a lo mío pero otros siguieron Se sumergieron en el ampa, como una trampa, en esa etapa Donde muchos quedaron de aquella barriada Es que en cualquier barrio se nace, lo difícil es levantarse Tantos problemas Amigos, vi morir Oh no Tantos problemas Amigos, vi morir Diferentes rumbos, distintos motivos Ganancias Incito a ofertas de empleo y evitarme malas rachas De más, cuidar en su espalda Eso mismo dijo al compañero que ahora paga cana Fantasmas de una realidad triste y amarga En un mundo que se deforma y apaga En una pálida ceniza vaga No falta el traicionero, adquirió dinero, como cambió Marioneta, el feudo ajeno, su vocación, como no A llorar tiempos aquellos en el pasado Experto en juegos de barrio, quedo marcado, seleccionados Bajo un mismo ritmo todos fuimos tocados, solo yo Me mantuve digno al hipopactivo envío versos Para aquellos, los parceros Que conmigo compartieron Buenos y malos momentos Buenos y malos momentos Es que cualquier barrio se nace Se nace Lo difícil es levantarse Tantos problemas Amigos, vi morir Oh no Tantos problemas Amigos, vi morir Como olvidar también aquellos que suman Un día me extendieron En mi creyeron Dieron la fuerza necesaria Y me reconstruyeron Fueron toda razón Inspiración profunda de mi corazón Canción que vive el pasado Renace en el lenguaje de amistad Brinando un homenaje Con gran respeto Y por completo Mi lealtad firme el paso del tiempo Mujeres, dinero Fácil vienen, fácil Se van como un sueño En cambio ellos, los verdaderos Hasta el final Como un último aliento Esos que me evadieron Criticaron Se jodieron La conexión frontal Es un hecho Infieles perecieron Ante mi estoca de arte Fieles recibieron de mi el homenaje Es que cualquier barrio se nace Se nace Lo difícil es levantarse Es que cualquier barrio se nace Se nace Lo difícil es levantarse Tantos problemas Amigos de morir Tantos problemas Amigos de morir No Oh no Oh no ¡No No 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 Gracias por ver el video